¡Para traigo Alaria! ¡Para traigo Alaria! Y lo hizo, así que Bazán Este es Bazán, centro de Bazán Pasado para Jordi que va a hacer gol, a ver Jordi al arco Solamente Si la metía chiquito Va a ser un golazo A Jordi Eran la tiró un poquito más atrás Unos metros más atrás Fíjate, se está ocupando más por marcar Que por atacar Charquero, Charquero, va Charquero, quiere encarar y va a pasar Se viene el gol de Alianza, gol de Charquero, gol de Alianza A ver, gol de Charquero, está, está Si ha salvado a Belgar Pudo ser el primero, ¿qué te puedo decir Charquero? Lo mejor de Charquero en los últimos tiempos Piden córner Pero es un córner más grande que una casa Observa Jordi Reina es quien va a aparecer en escena para la marca Irá por ese lado del terreno con Federico García La reunión falta, tiene que sacar la tarjeta Tiene que sacar la tarjeta La estadística no mienta Belgar pega rico Lo podía con el pie trabano Jordi Reina Ya pasa Al ataque Rodrigo Cuba Se va a ir Este se va Este se va Se queda con 10 Se queda con un hombre menos El equipo del Profe Zamora Algo dijo, ¿no? Lo acababa de decir Acababa de nombrar las cuatro tarjetas que ya tenía Este se fue de Boca Ahora sí Tori Negra por derecha Ya picó Vidales Ya picó Vidales La pelota es para él Se viene y habilitado Vidales para el gol Atención que va Vidales Aquí puede estar el primero de alianza Voy a gritar el primero Charquero A ver Charquero Sacará Carvalho Está bien La busca, la busca Gira de media vuelta El número 9 Charquero No encuentra el arco Por eso es que la pelota sale desviada Sale Belgar de la equipa Toda alianza ataca Toda alianza busca el primero Rodrigo Cuba El centro será de Vidales O se va a meter al área ¿Qué va a hacer? Sacó el centro Y está el primero Charquero ¡Oh! ¡Uff! Solamente ¡Uff! Vuelveme lo repetir Bonati ¡Solamente! ¡Uff! Porque es muy bueno Ya se forman las parejas Y no para bailar el área de Belgar Está... ¡Qué pelota de Carvalho! ¡Milagro! El arco de Belgar de Arequipa Se ha salvado Una vez más El equipo de Zamora Está chido Beltrán Adelante Está pivoteado Y tome que espera Charquero Balón en el área La van a buscar ahí Está Charquero Al arco Está el primero Beltrán ¡Oh! ¡Milagro! Una vez más El arco De Belgar de Arequipa Ha salvado Carvalho Lo central Salomón Lidman Insiste Alianza Charquero Rabanal Nadie le puede pegar Ahí está Rabanal Se dejó caer Rabanal Lejamos a un penal Ha cobrado penal Ha cobrado penal Robert Rafael Es penal para Alianza Rabón Me parece que no No No, no, no A ver A ver A ver Chávez A esta historia Ya no le queda nada Va a ser la última del partido Pasado Amigos de CMD Terminado el partido Del estadio Alejandro Villanueva Han igualado Cinco les Cero a cero Alianza Lima Y Belgar de Arequipa